Por ahí irán un poco... Bueno, sigo preguntando por el tema de ser hijo famoso, ¿no? El hecho de que sea hijo famoso de la cárcel, ¿cómo le puede perjudicar? Porque tenemos el caso que nos ha contado Fran Cuesta, conocido como Fran de la Jungla, que la mujer extorsionada tuvo que pagar en seis años y medio 200.000 euros para mantenerla con vida, ¿no? O sea, a sabienda de que es hijo de una persona de dinero, famosa, conocida y tal, ¿le puede pasar lo mismo, no? ¿Cómo le puede afectar en la cárcel? No lo sé. De los ejemplos que yo conozco personalmente no hay tanto dinero, pero no me extrañaría. Y entiendo que Fran Cuesta conoce perfectamente esto porque lo ha vivido y estoy seguro de que no miente. Es caro, sí. Lo más caro son los abogados. Los abogados son muy caros en Tailandia, mucho más que en España. No solo en Tailandia, en Malasia, en la mayoría de países asiáticos. Entonces, el tema del derecho es muy caro. Luego, la comida. Se ha hablado de que la comida es terriblemente cara. Bueno, no estoy de acuerdo en que la comida sea muy cara. Sin duda es más cara que en la calle, pero yo no considero que la comida sea un gasto grande. Pero el gasto de abogados aquí, que Fran Cuesta se haya gastado doscientos mil, pues hombre, se ha ido con todo seguramente. Se ha ido con todo seguramente. ¿Se va a gastar la familia de Daniel Sancho lo mismo? No lo sé. Y va a influir, sin duda, lo mediático que sea el caso. Yo creo que por eso en parte la defensa de la familia insiste, pero esto es una conjetura mía también. Sin duda, que el caso sea mediático, pues pone a Tailandia en una situación comprometida. A Tailandia le da igual lo que se diga. A Tailandia, no a Tailandia. Es que cuando yo hablo de Tailandia a veces no quiero que se entienda que es el pueblo tailandés, al que yo amo con locura, ni la sociedad tailandesa. Cuando digo Tailandia me estoy refiriendo al Ministerio de Justicia, a prisiones, a las autoridades, a policía, digamos, a eso que no representa a la población ni representa a un país que es maravilloso. Esas instituciones están muy preocupadas de cómo afecta todo esto al turismo, claro. Pero en realidad les importa bien poco que la gente diga de ellos que son un país retrógrado, en el cual no hay respeto por las personas. Esto les importa bien poco. Lo que sí que tienen mucho miedo. Lo que sí que tienen mucho miedo. Y esto ha ocurrido es que alguna foto se filtra. Se filtra alguna foto, de alguna manera, es imposible grabar a los presos en Tailandia. Eso está muy vigilado y penado. ¿Cómo funcionan las visitas? Bueno, pues se puede tener más visitas que en España porque realmente hay varios días a la semana que se puede visitar. Depende de la cárcel, depende de los módulos, pueden ser dos, tres, incluso más días. Las visitas son, va uno allí, dice que quiere visitar a X persona con una antelación, tiene que esperar una hora, te le avisa al reo que X persona viene a visitarlo, quieres atenderle sí o no, dice que sí. Entonces, a esa persona que está en la sala de espera, esperando una hora o el tiempo que sea necesario, pasa por un proceso de, bueno, de investigación, de cacheo, ¿no? Pasa por un proceso, por lo que llaman el screening process, ¿no? Por un proceso de seguridad en el cual, pues, sobre todo, se centran en que no le puede entregarle nada, no le puede entregar nada, pero que no puede agravarle. El teléfono móvil es una pieza clave que se esconde porque no quieren que nadie grabe. Entonces, esas visitas, depende de la cárcel, pero nunca hay un contacto físico, siempre hay una, siempre hay una mampara, un cristal normalmente con unos barrotes en medio, y nunca son privadas. En las visitas, pues, hay una hilera grande, entonces tú te sientas aquí, aquí hay otra persona, aquí hay otra persona, ahí hay otra persona, y todos hablando con, a través del cristal, con la persona en cuestión al otro lado. Visítate 15, 20, 30 minutos, dependiendo de la cárcel, y solo pueden tener visitas privadas los reos normalmente con líderes religiosos, o sea, un cura, un imán, un monje budista, ellos dicen, pues, mira, yo tengo esta religión. Entonces, pueden solicitar a su embajada que tengan una visita de un líder religioso que está más tiempo con ellos y que además es en privado. Obviamente, las visitas con el abogado también son en privado, y las visitas mensuales con la embajada, en principio, aunque depende de las cárceles, también son en privado. ¿Puede haber algún momento en el cual las familias estén privadas con el reo? Sí, pero es más difícil, es más difícil, y depende de la cárcel y de la situación excepcional. No digo del trato de favor, sino de la situación excepcional, en plan, bueno, ahora, pues, analizan el caso de Sancho y dicen, bueno, pues, equis tiempo que no ha visto a su familia y que tal cual, y que van a necesitar más tiempo, porque, por ejemplo, que sepan que la familia del reo va a estar aquí unos días, pero luego va a estar tres meses sin venir. Pues, entonces, igual le permiten un mayor contacto. Esto se puede permitir, no es un trato de favor, es que digamos que, bueno, que analizan un poco. Pero todo esto, ya digo, depende de la prisión, depende del director de prisión, depende de muchos factores. Sí que es cierto que hay una vez al año que se pueden ver en persona y tocarse. Normalmente es una celebración de fin de año, pero es en presos que normalmente, digo porque es normalmente en presos que llevan, que es la primera vez que delinquen, y que tienen unas condenas no muy largas, 10 años o algo así, y que tienen buen comportamiento. ¿Significa esto que Daniel Sancho no va a poder encontrarse con sus seres queridos físicamente? Pues no, no lo podemos saber. La normativa dice que no, pero no se sabe, no se sabe. Se habla de un trato de favor, bueno, por ese mediatismo. Lo que no quiere nadie es que vaya un día un periodista, diga que quiere verle, se le pase nota, él esté aburrido, diga que sí, y se encuentre en que esté magullado. Y entonces la prensa española venga a decir que está magullado. Y a las autoridades estadounidenses se les importa un bledo prácticamente que se diga algo así en la prensa española. Pero cuando eso puede influir al negocio del turismo, entonces ya sí que les importa. Claro.